Sue Chikido tenía cinco años cuando Estados Unidos lanzó una bomba atómica sobre Nagasaki. Desde entonces lucha incansablemente por la abolición de las armas nucleares. Los impulsores del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, así como diplomáticos, activistas y expertos, se reúnen de martes a jueves en Viena para dar vida a este texto, ratificado hasta ahora por 65 estados de 86 firmantes. Y una conclusión ha dejado muy claro que la bomba atómica es un arma de la inhumanidad y del mal absoluto con la que los seres humanos no podemos existir y que no nos permite morir ni vivir como seres humanos. Los signatarios del Tian buscan la eliminación total, irreversible y verificable de las armas nucleares, así como establecer un plazo de adhesión de las potencias nucleares. La reunión se da en plena amenaza de Rusia, que invadió Ucrania en febrero, lo que ha reactivado el riesgo de una escalada nuclear, algo que no se vivía desde la Guerra Fría. El presidente ruso Vladimir Putin ha hecho referencias explícitas al uso de la bomba atómica, mientras los países de la OTAN se jactan de las virtudes protectoras de su arsenal, pero ello no impidió que Rusia invadiera Ucrania. Según simulaciones, una escalada nuclear entre la OTAN y Rusia podría dejar casi 100 millones de víctimas en las primeras horas del conflicto. La situación en el mundo es realmente peligrosa en este momento, realmente desafiante, y el riesgo del uso de armas nucleares ha aumentado en los últimos meses debido a la invasión de Rusia a Ucrania bajo estas amenazas, amenazas explícitas de usar armas nucleares. Ninguno de los nueve países con armamento nuclear ha aceptado firmar el TIAN, ni siquiera asistir a la reunión como observadores. Espero sinceramente que los estados con armas nucleares, los nueve, inicien sin más demora y sin condiciones previas las negociaciones necesarias, y al mismo tiempo adopten las medidas necesarias que serían las bases para la eliminación de las armas nucleares para siempre. La humanidad no merece menos. Solo cuatro miembros de la OTAN, Alemania, Noruega, Bélgica y Holanda, han enviado representantes a la cita en Viena, así como Australia, que se beneficia del paraguas nuclear estadounidense. Por su parte, Japón, aliado de Washington, ha descartado por ahora unirse al proceso, pese a que es el único país golpeado hasta ahora por el fuego nuclear.